Bienvenidos un día más a Dishonored Llevamos tres episodios que no sabemos si esto termina o no termina, pero ya no queda más, o sea Yo creo que ya vamos de cabeza al final, ¿no? Vaya con la guía que había visto de que eran solo seis misiones, me cago en todo, tío Seis misiones antes de que te traicionen, tío, porque luego ya nos la liaron parda Vamos a ello, Isla Ken Sparrow Los cabecillas de la conspiración de los leales al trono se han trasladado a un faro monumental Último proyecto militar ideado por el difunto Lord Regente Allí tienen retenida a Emily Mientras luchan por asegurar su dominio de la ciudad Ha llegado el momento de hacerles frente y decidir sus destinos, así como el futuro de Tom World La isla está hecha un desastre Parece que se pelearon, quizá por Emily Nada más desembarcar Seguro que el almirante la tendrá encerrada en algún lugar del faro Si Pendleton ha perdido el primer asalto, se habrá trincherado donde sea y hará lo posible por matarse bebiendo Sospecho que es Martin quien tiene el faro sitiado Al final se han vuelto unos contra otros El almirante está loco de poder, Martin es una víbora y Lord Pendleton un cobarde ¿Y tú? Me has decepcionado un poco, corvo Es como si hubieras querido ser brutal Ha sido interesante viajar contigo Pero esta es la última vez que me ves Adiós Tan solo espero que Emily salga bien de esta Hombre, eso lo espero yo también Fuera, corvo A mí no me haces así, eh ¡Hala! ¡Otro que muere! Me he cargado Barça muerto Soy una bestia, tío Es que me ha hablado mal, tío ¿Sabes? No puedo permitir que me hablen así, tío Joder, otra vez me caigo al agua, tío Esos gilipollas, eh Vale O sea, no podía permitir que me hablas así, tío ¿Quién es el para hablarme así? Nadie, eh Buah, esto no va a ser un paseíto, eh Buah, encima tienen lo de... Los rayos voltaicos esos, tío No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me moveré! ¡No te hagas el valiente basura endogámica despreciable! ¡Ven a por mí si eres tan fuerte! ¡Estúpido sangre azul! ¡A ver qué te parece esto! ¡Mira, me ha matado, tío! ¡Tendría que haberle pegado un... ¡Es que creo que no mueren de una estos, tío! ¿Por qué no bajas y resolvemos esto como hombres? ¡Desde aquí tengo buena vista! ¡No me moveré! ¡No te hagas el valiente basura endogámica despreciable! ¡Ven a por mí si eres tan fuerte! ¡No te hagas el valiente basura endogámica! ¡A ver! ¡Es que eres tan fuerte! ¡A ver! ¡No te hagas el valiente basura endogámica! ¡No te hagas el valiente basura endogámica! ¡A ver! Dios, estáis flipados Dios, cuanta peña, tío ¿Qué tenemos ahí? ¿Pendleton? Pero bro, se había saltado bien, tío ¿Tú te crees? ¿Tú te lo puedes creer? ¿Cuántas veces habré muerto por cosas así, tío, en este juego? ¡El respawn! ¡Respawn! ¡Respawn! Y no el Kiffy en un Titanfall, ¿no? ¡Vaya con respawn, tío! ¡De verdad! ¡Menudo respawn, tío! ¡Hermano, qué tal si subes! ¡Qué tal si subes! ¡Que mira, mira, mira las flechas! ¿Cómo lo ponen? ¿Ahora qué? Vale, aún tengo ¡Te calles la puta boca! ¿Otro qué tal, tío? ¿Dónde estás? Tío ¡Tío! ¡Te pillé! ¡Muy a mesa! ¡Muy a mesa! ¡Tío! ¡Bro! ¡Vale! ¡Ah, que solo es de un uso, tío! Así yo no lo sabía ¡Pareceis a la llave del faro! ¡Muy bien! ¡Ya no me queda magia, eh! ¡Vale! ¡Muy bien! Lo hago en todo Algo me he dejado No algo me he dejado ¿la tienes tú la llave? maldita sea, ha muerto alguien sé que estás por aquí, escoria mierda, han matado a alguien ah, te encontraré no dejéis piedras sin remover sé que estás ahí si lo veis a besar sé que sé que estás ahí cuando te encuentren no podrás seguir escondido sabemos que estás ahí no, tío joder joder no, tío joder de verdad, tío que pesadilla, eh hola, ¿dónde estoy, tío? ¿dónde estoy? esto es un cachondeo, bro eh, ya vale, tío me cago un... vale, cago un chico vivo vale, vale, vale un chico vivo, vale a tomar por culo a tomar por culo hambre ya, hambre ya a ver, pasadito cabrón joder ¿dónde estamos? o sea he bajado ya he bajado ya por la llave no he bajado, claro o sea, ¿dónde cojones estoy, tío? o sea es que ¿qué clase de respawn es este, tío? o sea es que me estoy riendo en tu cara, bro tío o sea, hola ¿dónde estamos, tío? ¿en qué respawn estoy? ¿qué significado tiene todo esto? ¿dónde estoy? no sé si tengo la llave o no la tengo ahora tenemos que subir y comprobarlo y si no tengo que volver a bajar y probablemente volver a morir muy bien esto es, este es, este es esto es, este es esto es un respawn respawn, respawn, respawn respawn, respawn este es un respawn vamos a ver Sé que estás por aquí, escoria Vamos a ver, que no me quiero yo Me estoy enfadada A dormir A dormir, a dormir Todo el mundo a dormir Grandísimo juego Me están dando ganas de borrar todo Bueno, a borrarlo todo, no, a pasármelo Y ya no jugar ni el 2, ni el 3 Ni el cuadruple Choco, que no sé dónde estoy ahora mismo, tío ¿Pero puedes creer? Los dos somos hombres de Pendleton Y nos comportaremos como tales ¡Pero vosotros que sois aquí, tío! ¡Madre de Dios santísimo, tío! ¡Ay, mátame! ¡Mátame! ¡Ay, mátame ya, hombre, ya! ¡Nuestros puñados, aniquilos, destrozos, tío! ¿Pero dónde estamos? ¡Madre mía, tío! ¡Estoy craseándome, tío! ¡Hay alguien melodeando por aquí! ¡Venga, vamos a hacerlo otra vez, chicos! ¡Ay! ¿Ha sido un porrazo en la cabeza? ¡No podrás seguir escondido! ¡Venga, en pie ya! ¡Sé que estás por aquí, escoria! ¡Bro! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Yo no me estoy enfadando! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no me enfado! ¡Yo no me enfado! ¡No, que va! ¡Yo no me enfado! ¡Yo que me voy a enfadar! ¡¿Cómo yo enfadarme?! ¡Van a hacer otra vez subir, tío! ¡Ya hay gente, o sea! ¡Ah, toma por culo! ¡Ah, toma por culo! ¡No me dejo pasar, tío! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué estresante, tío! ¡La mierda esta, tío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Fiesta! ¡Pam, pam, pam! ¡Madre mía! ¡This is a Dishonored! ¡Di-di-di-di-dishonored! ¡Di-di-di-dishonored! ¿De dónde cojones esto ya ahora? ¿Tú estás viendo esto? Madre de Dios santo, chaval Me está dejando el respaldo de Le sale de los huevos, hermano Ahora, ¿dónde me deja? Me deja, ¿dónde le sale? ¿De dónde? De los huevos Hola, muy buenas a todos Chavales Aquí me cago en tus muertos Comentando Que subas, que no bajes Hermano, que me estoy mosqueando No sabes tú cuánto, chaval Es que yo no entiendo O sea, ¿hay que vivo en otro mundo paralelo o cómo? ¿Dónde está la parte esa De la grieta? Vale Vale, uff, vamos a A relajarnos, vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Yo sé que es difícil, es difícil Sobre todo ahora que estamos en el final del juego Que es que es lo peor de todo A dormir, venga Esto Pero si realmente esto pasa por no haber cogido las cosas cuando tocaban Yo te encontraré Y nos iremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Venga, ya que me estoy alterando Un poquito solo Un poquito bastante, la verdad Estoy poniendo... Bueno, 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 bueno Si esto me pasa a mí al principio del juego Adiós Con el corazón May mía Si esto me pasa a mí al principio del juego O sea, al principio Que digas tú, ¿sabes? El principio del juego, tal cual Olvídate No, no, no Es que... No lo hubiese subido el juego, ¿eh? Pero tienes que tenerlo garantizado O sea, una garantía, ¿sabes? Garantía del corte inglés, tío A ver yo ahora ¿Cómo subo hasta arriba? No, no Es que no voy a poder, tío Y me estoy gastando todo el poder Me estoy pillando un cabreo, bro Claro, no llego O sea, ahí sí que llego Pero ahí no llego ¡Bien! 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 Bro, me tienes hasta los huevos, tío Cállate un mes la boca, tío Y tú también ¡Por ellas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, vale! Digo, ojo que me estás disparando, bro ¡Bua, eh! ¡Fua! No puedes ¡Tío! Por favor, déjate de vivir, tío ¿Eso ha ido bien? Madre mía Cállate un poco de huevos, tío Tío, eso está la polla, ¿eh? Te lo digo Ya, mira Me hacen hablar mal Es que estoy enfadadísimo, tío Ah, que sí Que me da igual Vámonos, tío Ya Yo sí Vámonos Ya quiero matarlos, tío O sea Quiero cogerlos y violarlos a todos, tío Que se pongan haciendo el trenecito, tío Todos juntitos, tío Todos juntitos Vamos, es que, tío Me los quiero cargar a todos, tío Joder, tío Que toca pelotas, tío De verdad No, no O sea Necesito matarlos a todos, tío Uf Te lo digo, ¿eh? No, no, no Joder También hay gente aquí, tío A tomar por culo, tío Toma A ver A ver A ver Toma A huesos Que no te levantes, tío Va, pues no estoy encendido, chaval Vale Ahora a ver Hay sangre, tío Uy, la niña Que aquí también hay sangre Qué cosas hemos hecho Cosas de cobardes de las que me avergüenzo ¿Cómo podrían perdonarnos nadie? Lo harían ¡No! ¡Suéltame! No, no Las cosas no funcionan así Muévete de una vez, niña Quieta Estúpida cría ¡Suéltame! Soy la emperatriz No No des un paso más O saltaré ¡Corvo! ¡Sálvame! ¡Calla! No lo harán No, Corvo Tuviste tu oportunidad De ser un héroe ¡Aaah! ¡Aaah! Sabía que vendrías Eres mi héroe Los demás están muertos, ¿verdad? No importa Iba a hacerlos ejecutar igualmente Voy a ser emperatriz Sí, por favor Dime que ya termina Este sufrimiento, tío Por favor ¿Qué es esto? Fin Fin ¿Qué es esto, tío? ¿Y qué contará la historia? ¿Que la hija de la emperatriz asesinada Ascendió al trono Sobre una montaña De cadáveres Llevada por un asesino Llamado Corvo? No Dirán que la pequeña Emily Coldwin Primera Subió al poder En una época de terror Y corrupción Y que hizo cuanto pudo En un mundo Que no trata bien A las niñas Ni a las emperatrices Tanto si las historias que se cuenten Dicen tu nombre Dicen tu nombre o no Ella recordará que Corvo estuvo allí Dishonor Madre mía, tío Joder, loco Qué estrés, tío Qué estrés Qué estrés Confirmamos que es un juego estresante La verdad Te lo digo, tío Es un juego estresante, tío Porque quererlo hacer En modo ninja Y tal O sea, yo he visto gente Que no he visto mucho Pero he visto gente Que muere O mata a alguien Y reinicia el nivel entero Para hacérselo sin matar Hola No hace falta O sea, lo siento Yo vengo a disfrutar de la historia A ver, es gratificante Ha sido gratificante Me esperaba un final un poco más tal Porque no sé dónde había visto yo Que se supone que el protagonista Era el padre de Emily Pero ahí no ha contado Que sea el padre de nadie Bueno, a lo mejor lo ponían en los textos Pero cualquiera se lee Sabes, la Biblia Que eso era la Biblia Pues bueno, hasta aquí Dishonored La verdad Me ha gustado Mañana comienza Bueno, mañana Ya sabéis Cuando toque Que será pasado mañana Comenzaremos Dishonored 2 ¿Vale? Me ha gustado Y me he quedado con ganas De... ¿Vale? Sí, venga, va Quiero jugar el 2 ¿Vale? Lo que es que en el 2 ya sabéis Y si no lo sabéis Pues ya lo digo Que hay dos formas de jugar Hay dos personajes Está o el corvo de este juego O está Emily Entonces uno de los dos jugaremos No sé cuál Tendré que verlo A ver qué hacemos Pero bueno Supongo que corvo es a saco Y Emily es en sigilo O sea que no sé cómo me lo haré No sé lo que haremos No voy a traer la serie Con los dos personajes Porque vamos Me... Es la misma historia Es lo mismo Solo que diferente personaje O sea que no voy a perder El tiempo de mi vida En pasarme el juego dos veces Tío Pero sí Sí Lo jugaremos Jugaremos el Dishonored 2 Y también el último Que salió en 2017 El Dishonored La muerte del forastero Así es que hasta aquí Hasta aquí deshonrado ¿Eh? Al menos deshonrado parte 1 ¿Eh? Me ha molado Me ha molado A ver Lo que es el rollo Me ha molado ¿Eh? Cómo está construido el universo A mí me ha molado A ver Luego Hay que decir Que los combates Son difíciles Tío La peña La peña no muere La peña te quita Un montón de vida O sea Hola Pero un montón de vida ¿Eh? O sea Me he estresado mucho En esta última misión Tío Porque quería hacerla En modo ninja Pero claro Es que no puedes Tío Es que te detectan Muy rápido En cuanto Yo que sé Hacía lo de las ratas Que apareciesen las ratas Ya sabían que era yo No sé No sé eso Cómo estaría Pero me pillaban enseguida Así que nada Hasta aquí Dishonored Si os ha molado Pues dejad un buen like Suscribiros Si son nuevos Apoyar este final de serie Para que sigan habiendo series Como este Nos vemos mañana Con más Dishonored Con la parte 2